A ver, ¿cómo va señorita? Pues ahí ando. Pon un par, ¿vale? A ver. Trabaja. Un par, voy a poner todo esto de una vez. Si puedo, ¿no? ¿Ves? Tus aletas ahí andan solo. Está como de caer el trabajo. En mi canal no, mi canal es cristiano, señorita. Nada de esos trens de TikTok de Satanás. Sí, trens de TikTok, trens de TikTok. ¿Qué tren es ese? Bolo. Eso por generarte a ser machito y poner todo junto. Suave, que se te cae la cara. Ay, no. Otra vez.